El club Las Encinas de Guadilla estrenaba en la mañana de hoy el calendario de competiciones madrileñas con la celebración del Campeonato de Madrid Femenino de Pichampat. Día frío y lluvioso para recibir a las 34 participantes en un campeonato de Madrid que le toca defender a Matilde Pariente, que de momento marcha en cuarta posición a dos golpes de la línea. Begoña Ballarino, que dirige un torneo extraordinariamente abierto y que solo se perderá Mar de Griño, que tuvo que retirarse. Entre las que quedan en competición se demostró el altísimo nivel de todas ellas, que presentaron tarjetas muy meritorias jugando bajo unas condiciones meteorológicas muy duras, que se aliaron con el ya de por sí exigente recorrido, para complicar aún más las cosas. A pesar de todo, esta ronda inaugural permitió ver buen golf. En solo dos golpes hay tres jugadoras empeñadas en formar parte del palmarés del campeonato. Carolina Carriles y Lourdes Ballarino, que acabaron empatadas con un golpe más, y la vigente campeona obligarán a la líder a echar el resto mañana, en una jornada que se presenta intensa.